No paran de salir escándalos sobre Eurovisión, incluso en la semana posterior a la celebración, y en estos días, precisamente hoy, se ha descubierto cuál es el motivo por el que se eliminó a la canción de Países Bajos, y no te lo vas a creer, lo vas a escuchar en este vídeo. Al igual que se ha abierto una investigación sobre la última edición de Eurovisión, que quiere esclarecer todas unas cuestiones muy turbias de la edición que posiblemente haya sido la más controvertida de la historia, pero, sobre todo, una primicia, una primicia que vas a descubrir en este vídeo, porque estuvimos analizando aún más en detalle la canción ganadora, y gracias a uno de vosotros, gracias a uno de mis seguidores, he descubierto algo terrorífico. La canción ganadora de Nemo lleva un mensaje antisemita que nos ha pasado desapercibido, y vas a descubrir cuál es en un estribillo, sí, venga, lo vamos a ver todo en este vídeo. La verdad que sí, no te sorprenderá si te digo que la canción ganadora de Nemo tiene un mensaje antisemita escondido que hemos podido descifrar a través de una segunda visión. Ya sabes que realicé un vídeo previo analizando la canción ganadora de Nemo, y me pasé por alto, o mejor dicho, malentendí una palabra, o quizás le atribuí un significado, cuando, sin embargo, tiene dos significados, y el segundo tiene que ver precisamente con algo histórico que te va a sorprender. Lo vamos a ver enseguida, y es un mensaje antisemita, no cabe la menor duda. Pero también vamos a analizar, primero, vamos a hablar primero del por qué finalmente se ha descalificado la canción, o el representante, mejor dicho, de Países Bajos. Parece ser que fue debido a una denuncia que interpuso un cámara que le estuvo grabando después de una actuación o después del pase de bandera, no he entendido muy bien en qué momento, y él pidió, parece ser incluso reiteradas veces, que no se le grabara. El cámara siguió grabando, entiendo yo que, bueno, era su trabajo el que tenía que hacer, y afirman unas voces que, entonces, él, el representante de Países Bajos, parece ser que le amenazó. Pero esto produjo, por un lado, una queja por parte del cámara, pero también una denuncia, a nivel que se está, una denuncia realmente a la policía, motivo por el cual la organización decidió descalificarle. Quizás algo excesivamente severo como castigo, y la verdad que nos deja de sorprendernos que por una cuestión como esa se haya descalificado un representante. Entonces, entendemos que sí, es cierto que puede que haya una denuncia, pero entonces, ¿qué? Alguien se inventa algo, denuncia a tres o cuatro representantes en la próxima edición, y por precaución se les va a impedir participar. Y si esa denuncia, al final, se revela como una denuncia falsa, de esa que ponen aquí por violencia de género en España, ¿quién va a reparar el daño que ha recibido el representante de Holanda? Así que, esta medida, argumentada en base solamente a este hecho, a este episodio, la verdad que parece bastante desproporcionada y que tiene poco que ver realmente con cuestiones artísticas, ¿no? Creo que se podría haber sancionado, se podría haber llamado la atención, pero desde luego no impedir a un representante condicionar incluso su propia carrera debido a algo que todavía está por esclarecer a nivel jurídico, ¿no? En fin, ya me dirás tú en los comentarios qué es lo que opinas al respecto, pero además, por todas las controversias, Eurovisión dice que recibirá una investigación importante, una revisión más bien, de todo lo que ha ocurrido en esta edición con el fin de mejorar, ¿no? Tenemos aquí en Cuore, que dice Eurovisión, pendiente de revisión, los jefes dicen que algunos países no respetaron las reglas y Nemo peligra. ¿Qué significa esto de Nemo peligra? Y tiene que ver con el mensaje antisemita, se le ha visto el plumero a los organizadores o al cantante, en fin. Bueno, eso de versele el plumero al cantante no quiero que se malinterprete, ya que él se define como no definirse, ¿no? De hecho, es curioso, Nemo en latín significa ninguno, ¿no? O nadie, ¿no? Nadie, pues no soy nadie, señor, no soy nadie. Pues no eres ni hombre ni mujer, no eres nadie. En fin, hay toda una serie de mensajes implícitos con esto del ganador que es tremendo. Y ahora, en cuanto vayamos al tema del mensaje antisemita, te vas a quedar cuadros, te lo garantizo. Pero vamos a leer esta noticia, que es relativamente corta. Los responsables de Eurovisión han prometido revisar el evento musical después de que alguna delegación nos respetaron el espíritu de las reglas. Lo que está claro es que Nemo, representante de Suiza, ganó Eurovisión, pero el evento de este año estuvo lleno de controversias después de que algunos protestaron por la participación de Israel en la competición musical en medio del conflicto del país con Hamas en Gaza. Y el artista holandés Josh Klein fuese descalificado antes de competir en la gran final debido a un incidente entre bastidores. Lo acabamos de comentar. La Unión Europea de Radiodifusión, la UER, ha dicho ahora que llevará a cabo una investigación completa sobre el concurso que se celebró en Suecia tras la victoria del país del año pasado. Una declaración de la UER al periódico Daily Mirror dice Lamentamos que alguna delegación del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmo no respetaran el espíritu de la regla de la competición tanto en el lugar como durante sus transmisiones. Hablamos con varias delegaciones durante el evento sobre varios temas que no llamaron la atención. No lo sé, a lo mejor no utilizaron términos genéricos para referirse a los no normativos, ¿no? A los no binarios o es que aparecieron o no hablaron cuando salió Israel a cantar. ¿Qué hicieron las demás televisión y las demás organizaciones, no? Los órganos rectores de la UER junto a los jefes de delegación revisarán los acontecimientos relacionados con el CES en concurso de Eurovisión en Malmo para avanzar de manera positiva y garantizar que todos respeten los valores del evento. Los casos individuales serán discutidos en el órgano rector del evento. El grupo de referencia del Festival de la Canción de Eurovisión, formado por representante de la emisora participante, en su próxima reunión. Después del concurso, que es el mayor evento de música en vivo del mundo, el representante irlandés Bambi Thug se quejó a la UER. Bambi, que se vio obligada a eliminar las palabras libertad para Palestina y alto el fuego de su actuación antes de la gran final, dijo en un TikTok, ahora eliminado, solo quiero decir que somos lo que es Eurovisión. La UER no es lo que es Eurovisión. Lo que hace esto son los concursantes, la comunidad detrás, el amor, el poder y el apoyo de todos nosotros es lo que está generando el cambio. Bueno, el cambio hacia donde quieren ir algunos, ¿no? Israel, representado por Eden Golan, también se vio obligada a realizar cambios en la letra de su canción. El título se cambió a Huracán. Aún así, la cantante de 20 años también fue abucheada durante su actuación. También el actor holandés Jost fue descalificado, actor o cantante, después de que una miembro del equipo de producción presentara una denuncia de intimidación a la policía después de un ensayo. Más tarde, la emisora holandesa, Abro Trost, que envía a los cantantes de Eurovisión, calificó la descalificación de desproporcionada. En un comunicado dijeron, en contra de los acuerdos claramente establecidos, Jost fue grabado cuando acababa de bajar del escenario y tuvo que correr hacia la sala verde. En ese momento, Jost indicó repetidamente que no quería ser filmado. Esto no fue respetado y provocó un movimiento amenazador de Jost hacia la cámara. Jost no tocó a la cámara. La web dijo en un comunicado, mientras el proceso legal sigue en curso, no sería apropiado que continúe en el concurso. Lo que ya hemos dicho. Pero vamos ahora al mensaje antisemita escondido en la canción ganadora de Nemo, de Code. Canción, el código, el código que hay que descodificar, que no solo habla de términos no binarios, sino que va en contra del pueblo de Israel, posiblemente en un pequeño tramo de la canción que está en el estribillo. Fíjate en este tramo. Como los amonites, solo he necesitado algo de tiempo para encontrar el paraíso y he roto el código. Esto es lo que dice este tramo de la canción. Cuando hablamos de amonites, yo pensaba que se refería a unos moluscos prehistóricos que tal vez los había utilizado como herramienta para justificar, por así decirlo, que a lo mejor los moluscos no tienen un género concreto, no son ni machos ni hembras, ¿no? Pero no, gracias a algunas sugerencias de, concretamente de una persona, un seguidor del canal, y concretamente Belén, la tenemos aquí, Belén NK9UX, muchas gracias Belén. Belén puso esto, buscar amonitas. Y me llamó mucho la atención cuando dijo esto. Bueno, escribió varios mensajes, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Y me pregunté, ¿qué quiere decir Belén? Con buscar amonitas. Digo, ¿quiere que lo meta en Google? Y volví a meterlo en Google, y entonces, sí, me salió el tema de los moluscos, pero me salió algo más interesante. Que los amonitas eran una civilización que vivía en una zona concreta de Israel, y que tenía una serie de luchas contra Israel. Fíjate, los amonitas, cuyo territorio se conocía como Amón, del dios Amón, era una tribu semita que habitaba en la franja comprendida, entre el desierto de Siria y el río Jordán. Ojo, ojo, fíjate que Israel está entre el río Jordán y el mar, ¿no? Entre el río Jordán y el mar. Y esta civilización estaba entre el río Jordán y el desierto, hacia el interior. De hecho, vamos a ver si tenemos aquí, aquí tenemos el lugar, el reino de Israel, Jerusalén está aquí, Hebrón, y este era el reino de Amón. Pero fíjate qué cosa más interesante. Y entre los ríos Havok y Arnón, en la actual Jordania, bueno, en la actual Jordania no es realmente Israel, ¿vale? La mayor parte de la información que se tiene sobre este pueblo proviene de la Biblia y la arqueología. Vamos a ver la historia. Enfrentados en periódicas guerras con los israelitas, fueron vencidos en el siglo X a.C. y permanecieron sometidos hasta el año 721 a.C., cuando recuperaron su territorio tras la deportación de los israelitas a Babilonia. Al parecer, fueron frecuentes sus alianzas con los moabitas para rechazar y atacar enemigos comunes. ¿Qué significa todo esto? Un pueblo enfrentado a los judíos, básicamente, que fue prácticamente despojado de sus tierras, pero que en un determinado momento consiguió reconquistarlas. Esto es lo que yo extraigo de aquí. Vaya, qué paralelismo, ¿no? Con respecto a lo que puede ser la situación de los gazatíes, ¿no? Interesante, ¿verdad? ¿Hasta qué punto esto, cuando él dice, cuando Nemo dice cómo los amonitas solo han necesitado tiempo para encontrar el paraíso, para encontrar mi tierra, para encontrar mi territorio, para volver a mi territorio, para estar en mi sitio, ¿no? ¿Hasta qué punto esto? Este es un mensaje indirecto, implícito, que contiene la intención de querer luchar contra los judíos, ¿no? Y sacarles de su tierra porque esa tierra le pertenece a otros, ¿no? Interesante este paralelismo, ¿qué te parece? Bueno, y ahora te quiero pasar a ti el testigo, ¿no? Escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Te habías dado cuenta de este paralelismo? ¿Crees que tiene una relación este versículo de la canción con toda la situación que tenemos y con el hecho de que, precisamente, la canción de Nemo le ha ganado a Israel, que es la canción de las canciones que ha tenido más votos a nivel popular? En fin, ¿crees que hay tongo en todo esto? ¿Crees que hay una mano oscura detrás, una mano oculta detrás que mueve los hilos para que estas cosas vayan calando poquito a poco de manera implícita? En fin, cuéntame en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, es suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad y buscando allá donde pueda haber alguna muestra de manipulación con el fin de encontrarla y enseñártela. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.